Brian Ayola, el último refuerzo de Barcelona para la temporada 2024, habló en conferencia de prensa sobre su ansiedad para llegar al club, la admiración por Damián Quito Díaz y Carlos Tevez, uno de sus ídolos en el fútbol. Este mes que pasó, tardé en llegar y no podía dormir. Mi familia me aguantó mucho porque a veces se decía que no llegaba, que sí y que estaba de mal humor. Cuando salió yo dije el primer día que quería estar en este club, pero agradecido con Delfín porque fue él que me abrió las puertas. Uno estaba con la cabeza puesta acá, pero con las responsabilidades que tenía, pensando que podía llegar a Barcelona. Esto fue lo que dijo en su primera rueda de prensa como todo un jugador amarillo. Con dos entrenamientos con el club, ya debutó en la fecha 2 en la derrota 3-1 ante Independiente. De lo cual dijo, uno trata de estar preparado, metí una buena pretemporada con Delfín y por ese lado me siento bien. Feliz por mi debut con la camiseta, pero me quedo contento con el rendimiento. Fue mentiroso, pero hay que corregir ciertas cosas. Además habló sobre cómo lo recibió Kitu Díaz, capitán del equipo. De acuerdo a sus palabras, dijo lo siguiente. Yo no lo dejo de admirar porque es un jugadorazo. Puedo aprender de él porque la carrera que él está haciendo es increíble. Valoro mucho su humildad y lo buena persona que es. Cuando lo enfrenté me habló de la mejor manera, cambiamos camisetas. Hoy me recibió también de la mejor manera y eso habla de lo mejor de él. También bromeó sobre el hecho de que el otro Loyola jugara en el club. Después de un jugador que dejó huella como Matías Oyola, dijo lo siguiente. A lo de Matías siempre digo lo que representa este apellido en el club, pero lo dije en broma una vez. Que él es el verdadero Oyola y yo soy el Oyola Trucho. Vamos a ir tranquilos, pero sé la responsabilidad que tengo. Para él, Carlos Tevez es uno también de sus grandes referentes. De acuerdo a lo que él dijo, mi ídolo es Carlitos Tevez. Veía su forma de jugar, su forma de ser. Me considero una persona que siempre la luché. Vine del ascenso de Argentina. Para mí esto es un sueño. Es la camiseta que represento y trato de salir a la cancha a divertirme. Sin duda es el deporte que amo.